Acomoda muy bien tu cuerpo, permitiendo que comience a relajarse mientras sientes la comodidad de tu cama y el frescor de la almohada cuando reposas tu cabeza sobre ella. Percibe la seguridad, una seguridad que te proporciona sentir el ligero peso de tus sábanas sobre tu cuerpo cuando te arropas y en este momento te sientes a salvo, protegida o protegido. Ahora quiero que tomes una respiración profunda, tomando el aire por la nariz, llenando tus pulmones y bájalo hasta tu estómago. Manténlo unos segundos y al exhalar quiero que mentalmente repitas y visualices el número 3, 3 veces. Exhalando todo el aire y siente el alivio tan agradable que te produce, soltarlo. Siente como te relaja. Toma ahora otra respiración profunda, manteniendo el aire unos segundos. Y al exhalar quiero que mentalmente repitas y visualices el número 2, 3 veces, soltando toda la preocupación acumulada a lo largo del día. Exhala toda tensión. Exhala todo el resto de estrés. Toma ahora otra respiración profunda, manteniendo el aire unos segundos. Y al exhalar quiero que mentalmente repitas y visualices el número 1, 3 veces. Exhala despacio hasta notar tus pulmones completamente vacíos. Siente el alivio y la calma que te produce exhalar, arrastrar con el aire cualquier dolor de tu cuerpo, cualquier incomodidad. Y ahora retoma el ritmo natural de tu respiración, dejándote envolver por el vaivén de tu cuerpo cuando entra y cuando sale el aire. Siente que te arropa, que te envuelve. Es posible que en este momento comiencen a rondar por tu mente pensamientos recurrentes, pensamientos que te agotan también a lo largo del día. Quiero que te pares a observarlos y reconozcas en este momento que nada nuevo tienen que aportarte. Así que imagina que los envuelves en una nube blanca y se van de tu mente arrastrados por el viento mientras vuelves despacio a enfocarte en el ritmo tan apacible que te provoca tu respiración. Ahora y en este momento decido disolver de mi mente cualquier pensamiento que me aleje de mi bienestar. Ahora y en este momento decido disolver de mi mente cualquier pensamiento recurrente que me aleje de mi bienestar. Así es y así será. Inhala y exhala. Muy bien. Y en este momento, en este estado perfecto de relajación en el que te encuentras, voy a contar de manera regresiva del 10 al 1 para ayudarte a entrar y entrarás a un estado de relajación más profundo de relajación más profundo que te conducirá a un sueño reparador, un sueño de calidad que te ayudará a reparar completamente tu cuerpo y tu mente. 10. Entra poco a poco a poco a un estado más profundo de relajación. 9. 8. Despacio. Mientras mantienes tu atención en tu respiración, siente entrar a un estado más profundo. 7. 6. Siente entrar a un estado más perfecto, más saludable. 7. 7. 4. 3. Más y más profundo cada vez. 2. Y 1. Te encuentras ahora en un estado perfecto de calma y bienestar que te hace sentir bien a gusto y relajado, bien a gusto y relajada. Permítete ahora dejarte llevar hacia un sueño agradable, sintiendo una ligera vibración en todo tu cuerpo, sintiéndote flotar como si ninguna parte de tu cuerpo te perteneciera. 4. 8. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Con tu mente despejada, feliz, agradecido y saludable. Mañana despertarás con la energía para afrontar un nuevo día lleno de oportunidades para ti. Ahora duerme.